En México esto es la lima, no es ácida no es limón, es casi del tamaño de la mandarina pero con un ombligo salido, es verde y se come al estar casi toda amarilla, es verde clarito por dentro, tenía un árbol y el sabor no es ácido es dulce pero no como el plátano, es ligero y refresca la boca, quita la sed y hambre, casi no te enfermas, la lima es verde clarito por dentro y cáscara gruesa, con un ombligo salido, el árbol mide 4 metros, da mucha sombra, todo el año da fruta y se hace agua fresca, Las florecitas se llaman azares y sirven para test de la garganta, y aclaro que esos árboles tropicales no resisten la nieve ni lluvia con granizo, un día el mío perdió todas las hojas con la caída de granizo y un árbol de limón, no importa si es verde, amarillo, en ciudades cálidas dan fruta todo el año, son muy útiles para dar sabor a la comida salada, para hacer agua fresca o como dicen limonada, para hacer helados, para reforzar el sistema, para aclarar la piel, para el cabello, para protección de la envidia, y como todo árbol para disminuir la temperatura calurosa, el árbol de guayaba es muy útil, calma el hambre, hay variedades, guayaba pera, rosa, amarilla, el árbol mide 3-4 metros, el tronco no es grueso, todo el año se disfruta la fruta, yo siempre comía en agua, fruta, en nieve, chocolate con guayabas, mi árbol era injerto de otra variedad y así quedaba guayabas pequeñas, amarillas por fuera y blanca por dentro y el sabor a veces era muy dulce y otras sin sabor, la otra, era grande y rosa por dentro y esa si es siempre dulce, hay macho que no da fruta, hembra da fruta más pequeña y redonda y hermafrodita que siempre da fruta de mejor calidad y más grande, que es la que debes tener, por eso preguntar antes de comprar, la papaya crece muy rápido, es para los licuados, la piel, la digestión, vive 5 años, lo ideal es reemplazarla cada 3 años porque cada vez da menos fruta. La granada es muy sabrosa y jugosa, no es amarga ni tan dulce, es fresca, ligera, hay tipos, roja que es la más cotizada, hay otra algo descolorida pero sabrosa, se comen comida salada, hasta en agua fresca, ensaladas, con limón y chile picante en polvo, en jugos, licuados, y hasta en las botanas crujientes de triangulo que venden en la tienda. El árbol mide de 3 a 5 metros, de julio a octubre se puede disfrutar.